Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Chicos, tenemos nueva actualización, la cual nos trae cositas muy interesantes Y vamos a comentarlas velozmente, ¿no? Así que vamos a empezar ya con el salseito de hoy, ¿vale? Ayer finalizó la Season de PvP, ¿vale? Una Season de PvP, pues bueno, un poquitín complicada, ¿no? Nunca son fáciles la Season de PvP, sobre todo con por dos DRPs Yo creo que todo el mundo sufrió un poquitín ayer, ¿vale? Así que, bueno, yo lo dejé en 20.350 Así que vamos a ver en qué posición quedamos ayer Yo lo dejé cuando me fui a dormir, creo que eran la 1 Jugué una partida y gané a un tío que me dio 200 RPs Que estaba con 23.000 o 24.000 RPs Me dio la vida, ¿no? Así que vamos a ver ahora qué posición he quedado 8.193 Bajé 400 puestos entonces, pero los 2.000 cristales se vienen conmigo Más los Z-Power, así que, brutal, genial Espectacular, ¿no? O sea, muy bien, muy bien Bola, bola, mira, fijaros, ¿vale? Fijaros, yo ahí diciendo Hostias, que no voy a llegar Voy a necesitar quizás jugar alguna partida más Boom, me enfrento a un tío Me llevó ahí el triple Zenkai Y es verdad que yo le llevé doble Zenkai Pero, bueno, me dio esos 200 puntos Y conseguimos ganar la partida, ¿no? Así que, bueno, luego Bueno, nueva Season de PvP Una Season normal, ¿vale? Menos mal, ya es una Season normal No es una Season de estas complicadas, ¿no? Hostia, hay gente que tiene ya 7.000 RPS Hay gente que ya ha asegurado literalmente la Season Están locos, tío Hostia, que ansia, ¿no? Pero bueno, Season normal de PvP, ¿vale? Así que no se os olvide, pues, jugar Que son muy cristales y a veces que son importantes, ¿no? Luego, pues, también tenemos que hacer un pequeño Una pequeña recordación Sé que no es un pequeño remember, ¿vale? Porque el, bueno Las Dual Coins estas del Del PvP, ¿vale? Se van a ir el día 13 de Enero, ¿vale? O sea, con lo que falta Hoy estamos a 6 O sea, en una semana se van a ir, ¿vale? Así que, si no las habéis gastado Amigos, intentad gastarlas, ¿vale? Yo tengo que comprar Z-Power Así que ya los compraré, ¿vale? Y bueno, aquí también tenéis energía y todo Si os lo hace falta Pues ya sabéis, chavales Compradlo Porque esto viene bien, ¿no? Viene bien Son Z-Power y todo Así que esto viene muy, muy, muy bien, ¿no? Vale, siguiente, chavales También tenemos ahora que comentar Un poquitín del salseíto, ¿no? Del día Que pasa con este Vegetta God Que ha llegado, ¿no? Así que vamos a checar el Vegetta God, ¿vale? ¿Cómo sería el Vegetta God Siendo un personaje? Pues bueno Zenkai Y ver si realmente sustituye o no sustituye Al Gogeta Blue, ¿no? Que era el gran miedo que yo tenía ayer Así que vamos a checarlo rápido Estas de Zenkai Pues sinceramente Muy normales No es haber tenido un buen strike Pero defensivamente Y de Blast Pues son stats Muy normales O sea, no es que tenga unas stats Bestialmente fuertes, ¿no? Strike no hace nada El Blast tampoco hace nada Tenemos el Special Move Que lo que hace es Darte un 25% más de daño Durante 20 counts Está muy bien Y luego tenemos la carta verde, ¿no? Que nos da un 20% De reducción Para el próximo ataque Que nos vaya a hacer el enemigo Y aparte Tenemos un 20% más de strike Durante 20 counts No pone que nos sea stackeable Así que se puede acumular Las cartas verdes, ¿no? Podemos pillar hasta, pues, bueno Pues un 40% 60% de strike Lo que sea, ¿no? Está bien eso Luego tenemos la minability, ¿vale? Que el personaje da un 40% más de strike Un menos 5% Un menos 5% De costes de cartas de strike ¿Vale? Durante 60 counts Eso está muy bien Nos va recuperando la vida Durante 30 counts ¿Vale? Y luego 5 counts Para lanzar la minability Está muy bien, ¿no? Que eso que cueste Solo 5 counts Para lanzar la minability Así que es un personaje Que es full de principio de partida De pegar rápido Y ya está, ¿no? La... La Z-ability da bien Y la... La Z-K ability Pues full para Godki, ¿no? O sea Para los personajes amarillos de Godki Pues le da un buen bench, ¿no? Y luego, pues Cada vez que este personaje Entra a batalla Nos da una carta de strike Eso está muy bien, ¿no? Para continuar los combos Eso está muy bien, la verdad Sin duda es lo más destacable El personaje En el momento que hemos leído Y luego recupera 30 de ki ¿Vale? Que es lo que te ayuda A seguir el combo, ¿no? Tipo... Goku Super Saiyan 3, ¿no? Zenkai Y... Eh... Un 50% más de daño Durante 20 counts Está muy bien eso, la verdad Eso está muy bien Eh... Un 40% de defensa Que pillamos Cuando hacemos el cover Ya sabéis que tiene un cover Tanto de strike como de blast Pero que el personaje Recibe el daño, ¿no? Cuando hacemos el cover Simplemente hace una barrera Pero el daño igual lo recibimos ¿Vale? Así que... No sé qué pensar de este cover Eh... Más 3 de sustitución Cuando activa el cover, ¿vale? Y se puede combinar Con un special move Cuando este personaje Cuando el enemigo nos pega ¿Vale? Recuperemos un 10% de vida Pillamos un 30% de daño Durante 20 counts Y aparte pillamos Un nivel de recuperación De cartas Que no se puede stackear, ¿no? Durante 15 counts Y luego cuando la batalla empieza Este personaje pide un 20% de daño Que no se puede cancelar Y un 10% de... De defensa Y un 50% de recuperación de ki Que no se puede cancelar Está muy bien eso Que no se puede cancelar Pero tampoco es un gran cheto, ¿no? Eh... Me he visto algunos cuantos showcases La gente me ha pasado Vídeos por Twitter esta mañana De cómo es este Vegetta, ¿no? Y la verdad es que La opinión de este Vegetta Es que no me parece Un personaje meta breaker No rompe el meta Y es un personaje Que, visto lo visto Es un personaje Full bench Para el Gogeta, ¿no? O sea, yo ayer Tenía mucho miedo De que este personaje Sin duda destronase a Gogeta No tiene un set de habilidades Mejor que Gogeta Es un personaje Que depende mucho De su strike Si le quitas el strike A este Vegetta Es un personaje Que yo creo Que le faltan cositas Y es un personaje Que, bueno Pues está bien Está correcto Es un Zenkai Que se va a ver en PvP Porque Godki es la moda Pero no es un personaje Meta Breaker Ya lo estáis viendo Que es un personaje Que, bueno Es full personaje de strike ¿No? O sea, si le quitamos Los buffos de este personaje El strike Pues se va a la mierda, ¿no? Defensivamente no es un gran tanque Pero sí que tiene La mirada esa De que cada vez que entra Pues cae una carta de strike Pilla un poquitín de aquí Y gana un poquitín de daño ¿Vale? Y para continuar el combo, ¿no? Pero bueno A mí no me gusta, por ejemplo Su cover, ¿no? Porque tú vas a hacerle cover Igual te meterá un Gohan Y un Gohan con un Blast Pues te lo deletea, ¿no? Así está la cosa, ¿no? Entonces Opiniones de este Vegetta Pues bueno Si no tienes a Champa Y no tienes ni al Gogeta Blue Personaje Te sirve para Godki Pero si tienes a Gogeta Blue Pues este personaje No desbanca a Gogeta Blue ¿Vale? Gogeta Blue Pienso que por su set de habilidades Es mucho mejor Y si dañas a este Vegetta Pues este Gogeta Pilla muchísimo Pero muchísimo 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 Daño Así que no creo que este Vegetta La verdad es que sea mejor Que el Gogeta Lo siento mucho Me he visto los showcase De los youtubers ingleses Todos lo llevan Con Vados y Champa Lo llevan con el mejor Bench Intentan darle El máximo daño a este Vegetta Pues este Vegetta Pues sí, chavales Si habéis visto que este Vegetta Se deletea de 2-3 strikes A un Goku 3-0 ¿Vale? Pues que Goku 3-0, chavales No es que tenga la mejor defensa Del juego ¿Vale? Entonces, pues No me parece Un personaje Que asuste, ¿no? No me parece El personaje top ¿No? O sea No lo meto Tier Z Lo dejo en Tier S Lo equiparo Junto al Zell Zenkai ¿Vale? O sea El Zell Zenkai Es un personaje que está Correctamente bien Buena defensa Buen daño Pero No desbanca Al Perfect Cell Que revive Por lo mismo, ¿no? Este Vegetta está bien Tiene un buen strike Cover Pero no desbanca Al Gogeta Blue Si no tenéis a Gogeta Blue O bueno Pues utilizar a este tío Si tenéis a Gogeta Blue Y lo queréis llevar más lejos A Gogeta Blue Hacerle el Zenkai No hay más ¿Vale? Pero es un personaje Que no es Meta Baraker ¿Vale? Así que no No rayéis Si veis que este personaje En PvP Igual os decepciona un poco ¿No? Este personaje ¿Vale? Ha venido Con sus propias misiones ¿Vale? Que eso está muy 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 bien Que ha venido con sus propias misiones Así que si le queréis hacer Pues bueno Las misiones Sacarle su primer panel de Zenkai Y subirle Pues 3000 Z-Powers Que es de no tenerlo Subirlo a 7 estrellas Pues os lo podéis subir ¿No? O sea Está muy bien el personaje Así que Si lo queréis utilizar Vos utilizarlo Son 2000 piedras 2000 cristales Pues el primer panel del Zenkai Y todo eso ¿No? En total os costaría 8000 cristales Pero bueno Lo tenéis más chetado ¿No? Por estrellas Así que ya que este personaje No es muy muy top Pues quizás Las estrellas Influyan ¿No? En este personaje Luego pues También Han venido Las misiones De los Zenkais Hay las misiones de los Zenkais Las singles de los Zenkais Recordad que vino hace poco El Vegetta Scout Tirar el Broly Pues ahora han venido Las singles de los Zenkais Del Android de 16 Y han venido Las singles de los Zenkais Del Eh Del Del Perfect Cell ¿No? Del Cell Del Cell Del Cell Porque Perfect Cell no es ¿No? Del Cell forma final Así que bueno Pues chavales Para mi tema de eventos Tema de cositas Pues bueno Es importante al menos Sacarse el Zenkai 1 ¿No? Que ya que es que te lo regalan Pues te lo regalan ¿No? O sea te sacan el Zenkai 1 Y ya está Y si en un futuro Te quieres hacer El Zenkai Del Cell O del Android Pues bueno Pues chavales Ya es un panel menos Que tenéis que invertir en ellos ¿No? Por ejemplo Yo hoy empiezo bien Nos sacamos las primeras 100 Del Del Android 16 Y nos vamos a sacar ahora Seguramente pues La primera setinda ¿No? Porque No es normal tener tanta suerte ¿No? Con esto Así que ahora Pues mira La primera 100 también del Cell ¿No? Así que al menos Pues bueno Tipo Vegetta Scouter Tipo esto Vamos a sacarse el primer El primer panel Pues interesa ¿No? Luego también tenemos Las misiones de los De las Souls Yo me quejé en su momento Chavales De que Las misiones de las Souls Me parecían Muy caras ¿No? 500 cristales Por todo lo que te daban Me parece un poquitín caro Yo creo que deberían De dar al menos Más energía Deberían dar más Skip tickets Deberían dar un poquito Más de todo Es verdad que dan 100 de energía Pero yo creo que dan Muy poco para el coste que tienen Son 2500 Sin duda es una gran ayuda ¿Vale? Para los que tengáis Pocas Souls Y etc Pero yo sinceramente No veo que rente No pienso que rente A no ser que estéis muy apurados De energía No pienso que rente ¿No? Así que no Solo podemos skipear ¿No? Luego tenemos las misiones De los 40 millones de usuarios Otra vez Son 200 cristales Y es fácil ¿No? Es cargarse pues 50 60 80 90 100 veces A un personaje Hacer aventuras Y utilizar pues personajes Powerful opponent Y personajes saia ¿No? Así que Pues no hay ningún problema Pues en hacerse ¿No? Esto es simplemente Pues pasando los eventos Cualquier cosa Esto lo hacéis enseguida ¿No? Tenéis 15 días para hacerlo Luego también tenemos El Galactic Patron ¿Vale? Que esto nos lo han vuelto a poner Galactic Patron Esto mola mucho ¿Vale? Que básicamente El Galactic Patron Pues es un refuerzo Para el tema Estamina Y el tema Skip tickets ¿No? Ahí veis que Pues pasármelo Me van a dar ahora 30 de energía Me van a dar 60 En 60 skip tickets Y como veis Pues no es que tenga Una gran dificultad ¿No? Por ejemplo Vamos a llevar algo Kukaioken Y pues vais a ver Que no es que tenga Una gran dificultad Para hacérselo ¿No? Y aparte pues esto Es un muy buen refuerzo Así que Por eso No merecerá Pero ahora mismo Invertir 500 cristales En esas misiones Porque bueno Es que Es que pues Lo tienes Te lo haces Y fuera ¿No? O sea mira Fijaros Es una tontería La misión ¿Vale? O sea que es una tontería Que no No hace falta Rayarse Aparte que se hace En un momento Y fuera ¿No? Así que vale Pues una vez Hacéis las misiones estas Cada día tenéis que entrar Ir haciendo ¿Vale? Y cuando acabéis De todas Pues ya sabéis Que os darán Los 300 cristales Que vienen muy 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 bien ¿No? Esos 300 cristales No vienen muy bien Así que bueno Es muy fácil ¿No? Luego también tenemos Chavales de las aventuras Que se nos han vuelto A reiniciar ¿Vale? Por si os interesa Pues aquí también Tenéis tickets de Broly Y de Gogeta ¿Vale? Por si Por si queréis Tenéis los tickets De Broly y Gogeta Aparte que también Nos dan Pues 100 cristales ¿Vale? Los tickets de Broly y Gogeta ¿Vale? También nos dan 200 cristales Que también están muy bien ¿No? O sea Está muy bien esto Y luego pues también tenemos Algo que no comenté ayer Pero tenemos las New Years Las misiones mensuales Las cuales pues nos dan Por eso ¿No? 130 cristales Pero Eh bueno Mucha gente ha hablado De el por qué sale El Goku Super Saiyan 4 Como personaje main ¿No? Bueno ¿Podrá venirse este Este hombre como Zenkai Algún día? ¿No se vendrá como Zenkai? Pues no lo sé chavales No lo sé sinceramente Quizás venga GT algún día Pues no lo sé Esto es así Esto es así Así que bueno chicos No más que decir Me da muchas gracias por ver mi vídeo Eh Podéis seguirme en Twitch si queréis ¿Vale? Podéis seguirme en Twitch Que bueno pues ahí jugamos al Legends Y estamos esto aquí Y ayer pues Hicimos un buen directo ¿No? Rankeando Que pillamos 2500 RPs En un ratito que estuvimos en streaming Así que bueno Muchas gracias a todos los que estuvisteis ayer por ahí Y pues todo eso ¿No? Nueva semana de PvP Así que a ir dándole full de mango Y tranquilos chavales No os asustéis Si veis a un Vegeta God Zenkai Que no es un rompemetas Es un personaje Que da full bench a Gogeta Así que si veis a Gogeta en PvP Un Gogeta 6 estrellas Por ejemplo Si lo veis Junto a este Vegeta Prepararos Porque el Gogeta Bien llevado Os puede destrozar Así que chicos Es más que decir Me da muchas gracias por ver este vídeo Y nos veremos próximamente por aquí Chao chao Portaos bien Y que hoy en el día de reyes Os regale muchos regalos Adiós